Yo hablando de la niña, yo sé que yo mejoré la vida, que yo cambié mi vida, hubiera querido matar a alguien. No, realmente no fue mi intención y pido que se haga justicia. Y realmente estoy muy arrepentida de la justicia. Y quiero seguir con mi vida normal. Yo no aguanto más y realmente siempre lo dije. Estaba muy arrepentida. Siempre lo dije. Y quiero que se haga justicia. Porque yo jamás en mi vida hubiera querido matar a alguien con mi intención. Concluida la última palabra de Brenda Baratini y luego de tres horas de deliberaciones, los jurados populares por unanimidad impusieron una pena de 13 años a la joven de 28 años por tentativa de homicidio. Además, deberá pagar a la víctima 493 mil pesos. La defensa afirmó que recurrirá a la Corte Suprema. Consideramos que es inédito. Una vez más, Córdoba hace historia. En este caso, respetuosamente, consideramos que hace historia para mal. Porque es un fallo inédito que por un hecho que no existió, como es un homicidio en grado de tentativa, se imponga esa sanción a medida de fallo ejemplificador. Sinceramente creo que ha sido eso. Pero insisto, es apresurado hasta que no tengamos los fundamentos criticar cuáles han sido los... Lo notable, además, es que fue por unanimidad, ¿no? Exactamente. Ha sido por unanimidad. Lo habrán discutido los jurados. Vamos a poder ver los votos de todos. Y en ese sentido vamos a actuar como la ley lo permite. Esto es, interponiendo los recursos que hay que interponer. ¿Qué tipo de condena esperaban? ¿Esperaban algo mucho menor? Claro, nosotros esperamos una condena que oscile entre los 3 a 10 años, que es lo que dice el artículo 92 para las lesiones graves agravadas por alevosía, que es lo que consideramos ha quedado aprobado. El jurado popular y el tribunal acogió el pedido de la fiscalía y los planteos que se hicieron durante los alegatos que ustedes escucharon. Es por unanimidad. Eso quiere decir que todos mantuvieron la misma postura. Ciudadanos y jueces técnicos. ¿Tentativa de homicidio? Tentativa de homicidio. O sea, el punto cúlmine donde se, digamos, se planteó el cuestionamiento que era si la intención era lesionar o matar, quedó en claro que la intención fue acabar con la vida. ¿Has quedado conforme, doctora, con el fallo? Sí, he quedado conforme con el fallo porque fue el planteo que la fiscalía hizo frente a la prueba y conforme, sobre todo, de haber sido entendida por el jurado popular. Se prueba la violencia de género porque las características que reunía Fernández para las personas que hemos estado en juicios donde la víctima es la mujer reunía exactamente las mismas características. Y si ustedes ponen apego en la última palabra de ella se van a dar cuenta. Siguió hablando de ella a pesar de que estaba reconociendo que estaba arrepentida de haber lesionado a una persona. Seguía hablando de su persona. Jamás pidió perdón a la víctima. Tras conocerse la sentencia, una mujer mayor de edad que acompañaba a los familiares de Baratini fue detenida por romper un vidrio en los pasillos de tribunales.